Sí, sí. Creo que nos convirtieron muy rápido y tuvimos que jugar cuesta arriba todo el partido. Así y todo creo que después no nos llegaron más. Bueno, en el segundo tiempo, donde mejor estábamos, lo expulsan Artupu. Y la verdad que nos quedamos con ese centro delantero que nos costó el doble. Pero así y todo, creo que no nos llegaron y por gran momento nos metimos en un arco, quizás con muchos pelotazos, con centros, pero la verdad que lo fuimos a buscar y no pudimos conseguir nada. Lo vimos protestar mucho, no es de Lloro, no, pero o sea, el referido me parece que un poco influyó, por lo menos los primeros 20 minutos del partido. Influyó muchísimo. Ellos convierten a los 5 minutos y lo dejó hacer tiempo todo el partido. La verdad que te saca porque si te empiezan a hacer tiempo del primer minuto, todos los saques lateral, demoraban muchísimo, los fouls. La verdad que tendría que haber, aunque sea, sacado una amarilla para que se empiecen a curar, pero bueno, es lo que le decíamos y ni nos miraba la cara. La verdad que te saca un poco. Bueno, igual estamos un poco preocupados, ¿no?, por este comienzo, nadie lo esperaba, ¿no? Por supuesto, por supuesto, estamos muy doloridos. La verdad que arrancamos con un técnico nuevo que le queremos dar en triunfo y la verdad que no pudimos los dos partidos, así que necesitamos en la tercera fecha conseguir un triunfo. Sabemos que es una cancha difícil, un rival siempre complicado, pero necesitamos salir de este mal momento. ¿Por qué no se marcaron goles? La verdad que no pudimos llegar con mucha claridad, así todo tampoco, que es lo que se llegaron mucho, pero bueno, nos falta un poco más de determinación de jugar. Gracias, Pablo. Dale, no, hasta luego.